de Puerto España. Sí, el partido está, me pregunto, los dos equipos, ya que se termine, vámonos uno a casa y el otro prepara lo que viene. Edwards, juega bien Edwards, se quita a tres y... ¡Ah! Permítame, por el amor de Dios, ¿qué le pasó a Edwards? Casi se fractura la quijada al caer de frente. Se quitó a tres y por poco, por poco se desgracia la vida. Sí, por poco. Deja usted la cara, la que gana, la pituitaria, como dice usted, casi se mata. Aquí está. ¡Ah! Es bien, dio 14... ¡Ah! ¡Ah! Se desgració a todos, el balón se divino. Usted cuando narraba los clavados, o sea, posición C, dio tres... O la vez, ¿verdad? ¡No, no, no! Impresionante lo de... Señor Barín, ¿cómo le quedó? No, 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 no. Es la imagen del hexagonal, ¿eh? Es peluznante, ¿no? ¡Dios mío! O sea, qué bueno que no había abejas en esta cancha porque mata a todas. ¡Qué cosa impresionante lo que hizo Eduard!